Atención a Marino Lejarreta, que se ha puesto en la cabeza del pelotón acelerando el ritmo, el corredor de Berrif. Ahora es el turno para el corredor español en estos instantes, detrás del Greg Lemon, aspirado indudablemente al pelotón Marino Lejarreta. Greg Lemon, Thierry Claveirolat, Nelson Rodríguez y Jean-Claude Crickelion todavía en las primeras posiciones del pelotón. Miguel Ángel Martínez, que también está pasando a la primera parte del grupo. Se ha desatado el ataque del equipo de la ONCE en estos instantes. En beneficio naturalmente de Marino Lejarreta. Ahí está Miguel Ángel Martínez Torres haciendo un último esfuerzo para arrastrar a su compañero Greg Lemon, que no pierde comba. Mientras que no vemos todavía a Pedro Delgado, que aparece en ese momento. Ahí está Pedro Delgado. Atención al corredor segoviano. Estamos acercándonos ya a las rampas más difíciles de la Cosnois de esta subida con la que se remata la decimocuarta etapa del Tour de Francia. Ahí están los hombres de la ONCE, por tanto, buscando mejorar la situación de Marino Lejarreta en la general y buscando, cómo no, la victoria de etapa, que sería repetición después de la que ayer consiguió Eduardo Chostas en Santetien. Ahí está Marino Lejarreta, Miguel Ángel Martínez en la primera posición, el corredor granadino, el vizcaíno a continuación, Pedro Delgado, Miguel Indurain, que también aparece en esas primeras posiciones. Lo mismo que Greg Lemon y Jean-Claude Crickelion, son los hombres que abren la carrera. El segoviano abriéndose paso por la parte izquierda de la carretera, a la derecha de sus imágenes, buscando sitio para entrar, con Miguel Indurain ya marcando el ritmo en la primera posición. Junto a Indurain, Miguel Ángel Martínez. Detrás de él, Marino Lejarreta, Pedro Delgado, Nelson Rodríguez, Jean-Claude Crickelion, Gianni Buño, Claudio Chiapucci, Greg Lemon, Gilles De León, Álvaro Mejía. Y eran los hombres que conformaban esa primera parte de este pelotón en el que también estaba inmerso Eric Breukin. Se queda Hamstein. Atención a Andrew Hamstein, que era ese hombre que veíamos pasar. El corredor del 7-11, ahí le tienen, y que está quedándose con Peyo Ruiz Cabestani en estos instantes. Con el corredor Don Ostiarra del equipo de la 11, que había hecho el gasto en los primeros kilómetros de ascensión después de haber ido inmerso en aquella escapada. Sigue Cabestani intentando enlazar con el pelotón delantero, mientras que es Miguel Indurain, el corredor Navarro. El que continúa marcando el ritmo para el equipo Vanesto en la cabeza de este pelotón. Con Miguel Ángel Martínez y Marino Lejarreta, ahora el corredor Vizcaíno, ocupando la segunda posición. Con Greg Lemon y Jean-Claude Crickelion, siempre atentos en las primeras posiciones. Lo mismo que Gianni Buño, que Pedro Delgado. Por cierto, muchísimas banderas españolas hoy. Y han visto ustedes ya algunas y tendrán ocasión de ver muchas más antes de cubrir. Atención a Nelson Rodríguez, que demarra el corredor colombiano del equipo Kelme. Se va el colombiano del equipo Kelme, ha demarrado en estos instantes. Ha cogido rápidamente en esa curva de un porcentaje elevado una ventaja importante. Y ahí le tienen intentando sacar más con respecto a sus perseguidores. La reacción de momento no se ha producido y Miguel Indurain sigue marcando el ritmo fuerte en la cabeza del pelotón. El colombiano del Kelme que mira hacia atrás. Y parece que no va a perseverar demasiado en su intento, aunque sí sigue pedaleando con fuerza. Sigue el pelotón a su ritmo, comandado ahora, como ven, por Miguel Indurain y Gianni Buño. Y van a dar caza al cacaíto, a Nelson Rodríguez, el corredor de Rafa Carrasco. Ahí está Gianni Buño ahora marcando con Miguel Indurain el ritmo en las primeras posiciones de este pelotón. Cada vez más estirado, cada vez con menos hombres. Y con Fiorita Lidolat, Andrew Hamstein y Peyo Ruiz Cabestani, que se han quedado ya descolgados definitivamente de ese grupo. Después del demarraje del colombiano del Kelme, de Nelson Rodríguez y del ritmo que está imponiendo Miguel Indurain. Esta vez secundado también por Gianni Buño. Marino Lejarreta activísimo hoy en las primeras posiciones todo el tiempo del pelotón. Y marcando también un fuerte ritmo en la cabeza del mismo. Bueno, atención que en ese grupo me parece que ya no estaba Claudio Chiapucci. Vamos a ver si la cámara nos acerca un poco más las imágenes y vamos viendo los hombres que se van quedando. Por ejemplo, este... Ahí está Chiapucci, ahí está Chiapucci que efectivamente se ha quedado con Miguel Ángel Martínez. Será el hombre de la once que también iba en ese grupo. Y parece que Chiapucci definitivamente se ha quedado y mucho me temo también Raúl Alcalá se ha quedado. Y puede Filipote, es otro de los hombres que va ahí. Y puede ser hoy el día... Atención al demarraje de Marino Lejarreta. Decía que puede ser el día en el que pierde el maillot amarillo Claudio Chiapucci. Ha demarrado de momento Marino Lejarreta y ha conseguido unos metros de ventaja. Mira hacia atrás el corredor del equipo de la once. Y atención porque veíamos muy activo y lo decíamos al corredor de Berri. A lo largo de los kilómetros da ascensión siempre en las primeras posiciones. Hizo trabajar durante unos instantes a Miguel Ángel Martínez. Y ahora se ha producido su demarraje cuando todavía deben de quedar aproximadamente unos seis kilómetros para coronar esta cima. A la Marino. Ahí está el corredor español del equipo de la once dispuesto a buscar su primera victoria de etapa en su octavo tour de Francia. En su séptimo creo. En su séptimo tour de Francia. Marino Lejarreta a quien por supuesto no le va a plantear batalla de ningún tipo Miguel Indurain que está arrastrando a Pedro Delgado. En este grupo como ven se van quedando. Ahí está el corredor italiano Claudio Chiapucci. Acompañado por Fabriz Filippot. También está con ellos Miguel Ángel Martínez Torres. Y el corredor del grupo del líder. Alessandro Yane. Alessandro Yane. Marino Lejarreta en pos de conseguir esa victoria de etapa que con tanto ahínco ha soñado siempre lograr en el Tour de Francia. Sería el remate perfecto para la que ayer logró Eduardo Chozas en Santipién. Si la once consiguiera hoy Merced al trabajo desarrollado a lo largo de toda la etapa. No olvidemos que Mauri Cabestani estaban en el primer grupo en la escapada cuando se inició el ascenso a Causse Nuag. Que luego fue Miguel Ángel Martínez el que marcó durante algunos instantes el ritmo en la cabeza del pelotón. Y que al final ha sido Marino el que a falta de unos 4 kilómetros o un poquito menos aproximadamente. Ha demarrado con fuerza y ha cogido algunos metros de ventaja que le pueden ser suficientes para conseguir la victoria de etapa. Ahí está Marino Lejarreta. Y ahí Gianni Buño y Pedro Delgado. Naturalmente Gianni Buño y Pedro Delgado que también han abierto hueco con referencia al pelotón. Este hombre en estos instantes es el corredor colombiano del equipo Postobón-William Palacio. Y ahí vemos a Criquelión, a Lemón, a Breukin. No, no era Delgado. Era Indurain. Era Indurain, efectivamente. Muy grande me parecía a mí para ser Delgado. Era Indurain el que marchaba ahí en compañía de Buño. Mientras que se han quedado Breukin, Lemón, Criquelión, De León y Delgado. Y Lejarreta sigue en la primera posición. No me parecía a mí, indudablemente, Pedro Delgado. A pesar de que veíamos el mayor del Banesto, pero era Miguel Indurain. Mientras que sigue Marino Lejarreta en su aventura en solitario. Y buscando la victoria de etapa que siempre se le ha negado en el Tour. Y dispuesto a conseguirla hoy en un terreno que le va a ser favorable de aquí al final. Máxime cuando los hombres favoritos de la carrera parece que se han quedado parados. Después del demarraje no ya solo de Marino Lejarreta, sino del de Gianni Buño con Miguel Indurain. Qué bien, qué bien está subiendo Marino Lejarreta. Cubriendo ya los últimos kilómetros de la Casnoir. Ahí está el corredor de Berris que se está acercando a pasos agigantados a la segunda victoria de etapa. Ahí está, un kilómetro para la llegada. Le queda a Marino Lejarreta. Último kilómetro para el corredor de Berris para proclamarse vencedor de esta etapa. El hueco abierto respecto a Buño y a Miguel Indurain es importante y mucho más importante todavía. Respecto al grupo de Pedro Delgado, de Greg Lemon y de Eric Breukin. La diferencia es de 18 segundos. 19 segundos con respecto a Buño y a Indurain. Y ahí le tienen al corredor italiano marcando el ritmo siempre con Indurain a su rueda. Y 28 segundos con respecto a Lemon y Delgado. Parece que han dejado a Breukin. Parece que han dejado a Breukin y al resto de los hombres que iban en ese grupo. Ahí van Lemon y Delgado que han pasado a 22 segundos de Marino Lejarreta. A 5 segundos aproximadamente de Gianni Buño y de Miguel Indurain. Con el norteamericano marcando el ritmo y con el español de momento sin demarrar. Aprovechándose del trabajo del norteamericano. Y ahora ahora cada vez no fuera Perico siempre el encargado de tomar el mando en las subidas. Ahí van los dos, cada uno por su cuenta. Nadie ayuda a nadie. Y a punto estamos ya de asistir a la victoria de Marino Lejarreta. Ahí le tenemos otra vez al corredor de Berris. Al español Marino Lejarreta del equipo de la 11. Que puede conseguir su primera victoria en el Tour de Francia. El año pasado fue quinto en la clasificación general. Y se demostró a sí mismo según sus propias palabras que era un hombre que valía para el Tour. Hoy está intentando conseguir su primera victoria. Alcalá ha sobrepasado a Breukin. Alcalá no, también está Breukin ahí a punto de dar alcance a Delgado. Con De León, con Palacio y con Crique León. Alcalá, Breukin, Crique León y De León están a punto de alcanzar. Ya lo han hecho a Delgado y a León. Dos, cuatrocientos metros para Marino Lejarreta. Atención al corredor español que va a conseguir la segunda victoria española en el Tour de Francia. La segunda victoria para el equipo de la 11. No se le puede escapar ya a Marino Lejarreta a pesar de que Gianni Buñón está poniendo todas las ganas por alcanzar al corredor español. Pero está en su terreno marino. Y aquí él que dice que tiene motor de gasoil. Aquí tiene de gasolina super. Aquí no le pueden alcanzar. Aquí Marino va a conseguir su primera victoria en el Tour de Francia. Repito, la segunda de la 11. La segunda del ciclismo español en el Tour de 1990. Doscientos metros para Marino Lejarreta. Que va a llegar a la línea de meta. Veinticinco metros eran, perdón. Y victoria de Marino Lejarreta. Alegría reflejada en su serio rostro. En su adusto rostro. Y atención a Buño y a Indurain que van a luchar por la segunda plaza. La diferencia de Marino Lejarreta va a ser de aproximadamente... Esos 19 segundos que tomábamos al paso por un kilómetro. Y Miguel que le va a ganar a Gianni Buño. Consiguiendo la segunda plaza. Veintitrés, veinticuatro segundos para Indurain. Veinticinco para Buño. Y seguimos atentos al resto de las llegadas de los corredores. Atención que ahora el que lo hace es Raúl Alcalá. A 33 segundos. Lemon Breutin, Delgado, Criquelion, Palacios, De León y Parra. También se ha incorporado al final Fabio Parra. Ahora llegando Roberto Conti. El corredor italiano a 45 segundos. Llegaron Alcalá, Lemon, Breutin, Delgado, Parra, Criquelion y De León. Fueron los hombres que entraron a la línea de meta. Aproximadamente a unos 32 segundos de Marino Lejarreta. Victoria por tanto del corredor español. Marino Lejarreta. Segunda que consigue el ciclismo hispano en este Tour de Francia. Segunda de más para el equipo que más lo ha buscado. El equipo de la Once. Sin olvidarnos naturalmente de lo mucho que también ha hecho Vanesto. Pero sus miras en el Tour eran las de conseguir la victoria total en la carrera. Ahora entra Peyo Ruiz Cavistani. A un minuto y 19 segundos. Y en cambio el equipo de la Once ha luchado siempre por conseguir la victoria de etapa. Ahora acaba de entrar también Andrew Hamstein y Thierry Cabeirolat. Ahora lo hace Eduardo Chozas, Omar Hernández. Stephen Rochen. Vicente Ridaura. Vicente Ridaura y Robert Milar. Bueno, la jornada ha sido redonda para el ciclismo español. Primero Marino Lejarreta. Segundo Miguel Indurain. Después Pedro Delgado que ha entrado con el grupo importante. Por lo menos hoy no ha perdido ningún segundo respecto al resto de los hombres. Mientras que estamos a la espera de la llegada de Claudio Chiapucci. No ha hecho todavía su entrada en la línea de meta. El líder de la clasificación general. Y será interesante comprobar si va a perder hoy a favor de Eric Breukin su jersey amarillo. Siguen entrando corredores en la línea de meta. Pero todavía no lo ha hecho Claudio Chiapucci. Recuerden ustedes. A dos minutos, dos segundos. ¿Ha llegado? Ahí llegaban Barney Ries y también lo hacía Pascal Simón. Y ahí debe venir el grupo de Chiapucci, ¿no? Todavía no. Tampoco viene aquí el que entra Jesús Rodríguez Magro. Jan Klova-Gott. Bruno Korniget. Hombres integrantes de la escapadora. El soviético que hace su entrada es Dimitri Konitschev. Parece que ha entrado ya probablemente en ese grupito que no... En el momento en que estábamos tomando nota de los tiempos de los otros corredores. Probablemente Chiapucci haya hecho ya su entrada en la línea de meta. De todos modos, habrá que observar si ha perdido esos dos minutos, dos segundos que le separan de Eric Breukin en la clasificación general. Es probable que hoy todavía el corredor italiano mantenga su jersey de líder de la carrera. Cuando entra Kelly y Brian Holm-Sorensen en la línea de meta. Las diferencias han sido, como ven ustedes, bastante considerables. Pero no entre los hombres que encabezan la clasificación general. Chiapucci seguirá como líder de la carrera. Breukin, Lehmann, el que sí ha perdido ya su cuarta posición es Pansek a favor de Pedro Delgado. Entra ahora Álvaro Mejía con Anselmo fuerte en la línea de meta. También Filín Lubión. Ahí está Néstor Mora. Ahí tienen la llegada. A 24 segundos Indurain, a 25 Buño, a 26 Alcalá. Y el grupo de Delgado, Criquelion, De León, Breukin y Lehmann. Y ahí tienen a Marino Lejarreta. Lo que es la vida. Sus 33 años subiendo por primera vez a un podio en el Tour de Francia como ganador de una etapa. Yo particularmente me alegro muchísimo de la victoria de Marino Lejarreta. Así se lo vamos a decir dentro de unos instantes cuando esté aquí. Como también nos alegramos ayer de la de Eduardo Chofas y como sin lugar a ningún género de dudas, se alegra profundamente él. Ahí le tienen, con esa cara sonriente. En el podio del Tour de Francia, en Causse Noir, en Miló, donde ha conseguido su primera victoria. Creo que era su séptimo Tour el que corría Marino Lejarreta este año. En efecto así es. Hoy fiesta en Berri. Fiesta en el País Vasco y fiesta también en la Manzaneda, allí cerca de la capital asturiana, donde Marino Lejarreta tiene una peña de admiradores. Una peña, la única que hay en Asturias. Y fiesta en toda España, que bien merecida se la tiene Marino Lejarreta. Y que, bueno, indudablemente su equipo de la ONCE puede sentirse absolutamente satisfecho de lo realizado en el día de hoy. Y qué mejor oportunidad en este instante para transmitir esa felicitación a la que he estado haciendo referencia y al director de la ONCE. Estaba diciendo que puede sentirse que el equipo estuvo enormemente satisfecho con las dos victorias consecutivas. Y fue bonita ayer la de Berdo, Chofas, así que maravillosa hoy la de Marino, ¿no? Sí, yo creo que somos un equipo que tenemos que trabajar mucho las victorias. Hoy hemos estado trabajando también mucho, hemos tenido siempre a la gente por delante. Y, bueno, faltando 20 kilómetros pasé y le dije a Marino que si se encontraba bien, que dejase primero hacer a los demás que querían hacer la carrera muy dura y que faltando 3, 4 kilómetros, pues que intentase el atacar, ¿no? Pues han salido las cosas bien y entonces hay que estar muy satisfechos. Yo no pude lagarte en este momento, Manuela, pero ¿por cuántos equipos ha tenido que pasar? El Marino, la Jarreta, el Tecal, el Falun, el Orbea, para venir a ganar su primera etapa en su séptimo tour en el Tour de Francia defendiendo los valores de la ONCE. Sí, yo pienso que, pese a la edad que tiene, pues en este equipo está encontrando la madurez, ¿no? Y está, pues, pletórico. Creo que tiene un grupo de compañeros y un grupo de personas que le estamos ayudando o intentamos ayudarle mucho y todo eso, pues, lo nota y quizá a lo mejor tenga una moral especial para afrontar esta temporada. Bueno, te estamos viendo los ojos, bueno, yo diría que has llorado. No, no. ¿No? ¿Seguro que has comprado? No, lo que me he comprometido es, al pasar por abajo a la del hotel, había un sitio donde vendían pieles de vaca y con Pablo Antón hemos dicho, bueno, como ganemos, compramos un par de pieles de vaca, así que tendré que bajar ahora y comprar. ¿Cómo ha sido la tapa, que tú un poco ya explicabas desde el principio? Creo que desde el principio ha sido algo tremendamente durísimo, ¿no? Ahí le pierde a Marino Lejarreta y se están dando el primer abrazo, el director y el ganador de la taza. Creo que ha sido muy duro desde el principio y creo que eso beneficia al equipo de la ONCE y sobre todo beneficia a Marino, ¿no? Bueno, Marino, a no te vayas, Manolo, que ahora seguiremos hablando un poco contigo. Marino, por fin ha llegado una victoria en TAPA el Tour de Francia. Sí, hasta que le he visto a Valentín, pues no sabía que había ganado, que estaba en meta y no sabía que había ganado, puesto que con toda la gente que iba a escapar, pues alguno iba a quedar por delante, ¿no? Aunque me daba la sensación de que iba al primero, pero cuando le he visto a Valentín, pues al ganarse de tal manera, pensó que había ganado. Yo creo que la alegría la hemos transmitido hoy a todos los seguidores españoles, porque ¿cuántas ganas tenía Marino de ganar una etapa en el Tour? Mira, estamos viendo la repetición. Más que ganas, quizás, ¿cuánta necesidad tenía de ganar una etapa en el Tour, no? Porque siendo un corredor que siempre ha andado bien, no ganar una etapa en el Tour de Francia creo que, pues, era importante, ¿no? Y, bueno, por fin he conseguido ganar. Y muchas veces lo he pensado y así fue tranquilo bajo tierra. Además de pasado fuiste quinto y decías que te habías demostrado que eras un corredor de Tour. ¿Y qué te has demostrado a ti ganando esta etapa? Pues que, bueno, que por fin he ganado una etapa, nada más que eso. Y que estoy fuerte y que puedo hacer un gran Tour. Te he dado, Manolo, ¿por cuántos equipos has tenido que pasar y cuántos equipos has tenido que correr para llegar a este día? ¿Qué es lo que ha cambiado Marino en 1909? Pues yo creo que no es mucho, ¿no? La experiencia, pero, bueno, en mis primeros Tour también estaba cerca de alguna victoria. Pero también cogía grandes fallecimientos. Ahora soy mucho más regular, quizás por eso, porque soy un corredor con más edad y con veteranía. No solo la veteranía, sino la veteranía física, ¿no? Pues hace que un corredor sea más regular y que asimile mejor los esfuerzos. Hoy el trabajo de la ONCE, iban caminando a buscar una victoria. La etapa por tío, por quien fuera, pero también buscaba repetir la que ayer consiguió Eduardo Trapas, ¿no? Bueno, no exactamente la victoria de una etapa, ¿no? Sino, bueno, pues ya que estábamos bien colocados en la general por equipos, pues también conservadores. Y que, bueno, hemos demostrado estos días que somos un equipo potente, ¿no? Y que podemos estar en las escapadas y que podemos luchar en cualquier día, pues, por cualquier victoria de etapa. ¿Alguna de Miguel Ángel Martínez tomó el reloj por la cabeza del pelotón a mitad de la extensión aproximadamente? ¿Qué terza sería? Bueno, a hacer dura la subida, ¿no? Bueno, luego se ha puesto Indurain también, bueno, y cuando quedaban tres kilómetros a meta, pues, yo creo que era el momento oportuno para atacar. Aunque, bueno, pues ya fallecía, podía llegar todavía a meta y, bueno, con ese pensamiento atacado. ¿Qué diste...? Tú decías que incluso no sabías seguro si iba algún hombre por delante, ¿no? Claro, es que se han escapado muchos corredores, ¿no? Y los hemos cogido en grupos pequeños y nunca se sabe si alguno queda por delante y, por lo menos, es mejor asegurarse después de meta. ¿Es posible asegurarse de eso? Es que tienes que ir preguntando. Con el esfuerzo que estás haciendo no tienes tiempo para nada. Mucha rabia te hubiera dado que haciendo lo que hiciste hubiera habido otro por delante, ¿no? Pues sí, pero, bueno, en mi caso no sería de extrañar. Bueno, ¿qué supone para marir en la carreta por fin? Bueno, ahora todavía en caliente. Y luego supongo que cuando lo vistes fríamente tendrás otras opiniones. Pero ahora en caliente que supone esta victoria. Sobre todo una gran tranquilidad para mí mismo, ¿no? Una gran satisfacción porque creo que si me hubiese retirado de ciclismo en una victoria en el Tour de Francia, pues, la verdad, no estaría bien ahorita. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Ya tengo que estar por confirmado que se te gustan desde el 15 de octubre de conseguir la victoria. Yo, pues, hacer lo mejor posible en la general, ¿no? Bueno, con esta victoria más me dará mucha moral y podré seguir luchando, pues, con mucha más tranquilidad. Ahora, si te están viendo todos en Ferris, en todos los sitios, en el País Blasco, en toda España, ¿qué diría Maríbala Jarretta a toda la ficción del ciclismo en España? A todos esos que desde siempre la han seguido y que desde siempre la han querido tanto. Pues, desde luego, muchas gracias por seguirme y por animarme tanto. Y, bueno, pues, yo creo que si estoy ahora corriendo en bicicleta, pues, se lo debo a ellos porque es la persona que me empuja a correr. ¿A qué bola once ha conseguido dos victorias de zapa ya, ayer y hoy? Esto es mucho más de lo esperado, tal vez, Maríbala. No sé qué se diga mal, pero yo creo que sí. Dos victorias en el Tour de Francia no son nada fáciles de conseguir. Muy difícil que se emocione Maríbala Jarretta. ¿Estás emocionado ahora? Sí, bueno, antes he estado un poco más emocionado en cierto momento, pero sí, sí, estoy emocionado. ¿A la verdad es que hay mucha gente y muchos fotógrafos y no puedes pensar mucho? Pero, bueno, antes yo se hubiera podido seguir. La verdad es que se me emocionaba mucho. Hola, Marino. Pues, por mi parte, nada más. Mi alegría inmensa, como decía en plena transmisión, por esta victoria que has conseguido. Yo creo que, como tú decías, uno de los hombres posiblemente que más lo necesitaba y que esto no sea arrojar la toalla que el curso había sido. Muchas gracias.